Hola mucha, ¿cómo están? Somos los Megagentes de Claro. Hoy venimos a nuestras tiendas a cubrir todo lo que está pasando. Tenemos exceso de datos gracias a la nueva red de Claro LTE. Ahora con nuestra nueva red vas a poder navegar a mayor velocidad con el doble de internet en todos nuestros planes post pago y super pago. ¿Qué onda muchachas? Somos los Megagentes de Claro. Y hoy continuando con nuestra cobertura venimos a nuestra tienda a Pradera Concepción y adivinen qué. Tenemos exceso de datos gracias a la nueva red de Claro LTE donde podrás navegar con el doble de internet. ¡Gracias!